Aplausos 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 ¡H Landon! ¡Chile! 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 ¡Pantánd vite! ¡Chile! ¡Chile! ¡Aquí! ¡ ABRE instructed! ¡Fuega! ¡Bien! 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 ¡Bote! 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 ¡Bote ¡Venga, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Bien, la cobertura! ¡Mucho, mucho! ¡Solo, solo! ¡Dale, Jonas! ¡A bloqueo, hostia! ¡Solo! ¡Dale, Uriah! ¡Solo, va! ¡A trapo! ¡A trapo! ¡A trapo! ¡A trapo! ¡A trapo! ¡Toda la línea! ¡Si Jonas, chaval! ¡Si Jonas! ¡No somos Jonas! ¡Solo, Jonas! ¡A trapo! ¡No, Lucas! ¡Dale! ¡A trapo! ¡A trapo! ¡Mucho! ¡Ponet! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Magnus! ¡Vamos! 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 ¡Paballo, que vengan! Sí llevas canciones. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No va! ¡No va! ¡Sou tienes que ser dan...! ¡Eh, eh, eh! ¡Sabu! ¡Fártele! ¡Sabu! ¡Bueno! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Pablo! ¡Marcas tú el movimiento! ¡Pablo! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Sabu! ¡Venga, Sabu! ¡Fuera! 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 ¡Se le cago el tío! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No rechace! ¡Si acaso! ¡Fuera! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Ibai! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abren! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cuidado! ¡Muye, cuidao! ¡Muy bien, cuidao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cuidao! ¡Donde es Uriah! ¡Bien, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mete la guille! ¡Que si! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Qué bien, mis queridos cabales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aprieta! ¡Sí! 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 ¡Eh! ¡Hostia! ¡Está muy bien! ¡Hostia! ¡Partidos! ¡Está mejor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Legas! ¡Legas! ¡Más! ¡Suscríbete! ¡Lo poned en la cabeza! ¡Portellón! ¡No nos poned en la cabeza! ¡La hostia! ¡Vuelva ahí si vuelva! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vai, vai! ¡Un bala, traba! ¡Uuu! 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 ¡Va! 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 ¡Cuidado Carlos! ¡Se está en el segundo! ¡Va! 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 ¡Que está bien! ¡Que está bien! Vene! Os proclaimo, eh? Arriba! Si, cobritos! Dale, ettiaby. Yeah! Ya hay adquilibrio! Pique, veLELE, veLELE! V이�ane, venga! Vamos,light, devolos! ¡Vamos, Ibai! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Sabu! ¡Vamos! 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 ¡Pensi aprieta luego! ¡Prieta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa es la mejor! ¡Dale! ¡Dale! ¡Está mejor! ¡Y hago con él! ¡Ibai! ¡Qué buena es! ¡Lo con él! ¡Epa! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Sini adelante! ¡Bien de adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, no va! ¡Muy bien! ¡Venga, chavales! ¡Venga, cuida, cuida! ¡Venga, cuida, cuida! ¡No ha terminado! ¡No sabe que está muy bien! ¡Venga, que sí! ¡Vamos! ¡Venga, cuida! ¡Bien, cuida! ¡Bien! ¡Venga, cuida! ¡Venga, cuida! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Ven, Carlos! ¡Sácalo, sácalo! ¡Vamos! 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 ¡Hay tvejalı! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos! ¡Aquí ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gara el gara! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, sonrisa, sí! ¡Dale! ¡Aprienta! ¡Aprienta! Solo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dentro a fuera! ¡Estaba muy bien el pago! ¡Fuera! 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 ¡Date fuerte! ¡Egaña! ¡Bien! 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 ¡Si está dando, ni en caso! ¡Dos, tres egaña! ¡Buenas! ¿Qué pasa? ¡Dale! ¡Buen balón! ¡Vuelta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Echa fuera! ¡Vamos! ¡Va a la mano! ¡Viva la mano! ¡Mira! ¡Mira la gente!ione. Cuidero, cuidado, cuidado. ¡Viva la mano! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Solo! ¡Pablo Carga! ¡Pablo Carga! ¡Dale, Guille! ¡Vamos! ¡Que no puede! ¡A pierda! ¡A pierda! ¡Viva Saru! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cale Iñaki! ¡Muye equilibra! ¡Muye equilibra! ¡Vale Pablo Carga! ¡Canta Sasto Iñaki! ¡Iago! 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 ¡Vamos! ¡Que no está! ¡Viva! 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 ¡Cuidado! ¡Solo! ¡A pierda! ¡Ostia! ¡Profundo! ¡En la trabajada! ¡Cuidado! 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 ¡Vivíjate! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cortero! ¡Cortero! ¡Si! ¡Sí! ¡Sangu! ¡Sí! ¡Ale! ¡No vayas ya! ¡No vayas! ¡Llega Saco! ¡Llega! 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 ¡Atresa! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal Diego! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sí Pablo! ¡Va! 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 ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Suelo, Alay, suelo! ¡Sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Ahí vale! ¡Está haciendo perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Y aquí! ¡Mira el puto! ¡Vamos, tío! ¡TV! ¡Y aquí! ¡Viva, tío! ¡Bien! ¡Viva, tío! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fuera! ¡Al suelo! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Está cerrada la puerta! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Se aprieta! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! Venga, Sabu, que sí ¡Vamos! 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 ¡Aquí, cuando me digas! ¡Vale! ¡Vale! Pablo ya referido ¡Vamos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para atrás, Guille! ¡Cerrado, Guille! ¡De dentro a fuego! ¡Ve aquí para atrás! ¡Cállate, Pablo! ¡Esa es, dale! ¡Sí, sí, dale, dale! ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¡Muy lejos, estaba! ¡De la caída, muy lejos! Yo voy a poner que se queda, eh, para hacer una foto. ¡Hay que faltar dinero! ¡Vamos! ¡Muy malo, hostia! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Buenísima! ¡Buenos fuerza! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! Segunda jugada ¡Vamos! 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 ¡Dale, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A correr! ¡A correr! ¡Bien! ¡A correr! ¡Venga, PIDA! ¡Venga! ¡Vamos, PIDA! ¡Arrima! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡3x2 a ti! ¡Vamos! ¡Aubertad! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!